Según datos de la Asociación de Internet, en México, 3 de cada 4 personas compraron algún producto en línea y se vendieron 329 millones de pesos tan solo en 2016. El crecimiento fue de 28.3% en el periodo de 2016 a 2017, mientras que el 98% de los comercios electrónicos reportan que 1 de cada 3 ventas se hace a través de un dispositivo móvil. De este crecimiento, no solo grandes empresas como Amazon se han visto beneficiadas, también medianas y pequeñas empresas mexicanas han aprovechado el comercio electrónico para ser más competitivos, incrementar sus ventas y expandir su negocio. En Escuela de Negocios Digitales estamos convencidos de que el e-commerce trae consigo oportunidades infinitas para quienes desean tomarlas. Por ello, hemos creado esta colección de innovadores negocios mexicanos que han alcanzado el éxito en el mundo del e-commerce y que han abierto una brecha para futuros emprendedores digitales. Mayoreo Total Es una tienda en línea, almayoreo, que se enfoca en sectores como el restaurantero, hotelero o negocios de abarrotes. Ofrece catálogos personalizados con más de 9.000 productos y es conocido como la central de abastos digital. Para el 2017, la plataforma tuvo un crecimiento del 300% y para el 2018 espera cerrar con ventas de entre los 12 y 15 millones de pesos. Captu es un portal y aplicación móvil que conecta a fotógrafos amateurs y profesionales de México y Latinoamérica con marcas que necesitan imágenes que reflejan la identidad de este mercado. Son el primer banco de imágenes pensado para el mercado mexicano. Además, las empresas pueden solicitar fotografías específicas y obtener cientos de imágenes de las que pueden elegir. Captu tiene 130.000 usuarios registrados en 70 países. Muy, muy mexicano. Es un marketplace de artesanías mexicanas con más de 900 marcas de productos como ropa, bolsos, accesorios, zapatos y artículos de decoración. 90% de sus envíos son en México y el resto para el extranjero. 89% de sus ventas se realizan desde un smartphone. Bebé to go. Bebé to go es un e-commerce que reúne en un solo lugar todo tipo de artículos para bebé. Tan solo en su segundo año de operaciones, facturó 3.4 millones de pesos. Cuenta con distintas formas de pago, entre ellas tiendas de conveniencia. Bamboo Life. Bamboo Life es un e-commerce de productos como lentes, carteras, relojes, bocinas y hasta portavasos de bambú. Gracias a las ventas en línea, han tenido un crecimiento promedio de 70% anual. Cuentan con más de 150 distribuidores en Canadá, Australia, Noruega y Perú. Mexico Tour. Mexico Tour es una plataforma que busca impulsar el talento de diseñadores mexicanos. Cuenta con 29 diseñadores y marcas mexicanas que han logrado posicionarse a nivel mundial gracias al comercio electrónico. Bar Bot. Bar Bot es un robot que funciona como bar automatizado. Por medio de la aplicación móvil, los clientes pueden ordenar bebidas de un catálogo de 100 cocteles. Además de que reducen un 80% la pre de producto para los bares y restaurantes. La marca ha crecido gracias a las ventas en línea a través de Mercado Libre y su propio sitio web. Ben & Frank. Es una tienda en línea enfocada en la venta de lentes en la que se pueden solicitar hasta 4 modelos diferentes para probarlos en casa. Además de que existe la posibilidad de mandar la receta del oftalmólogo. Y en caso de no tenerla, Ben & Frank invita a la consulta con uno de sus especialistas. Gracias a la tienda en línea, lograron cerrar el 90% de sus ventas. Además, un 30% de las personas adquiere un segundo par. Bamboo Cycles. Bamboo Cycles es una empresa que se dedica a elaborar bicicletas de manera artesanal. Con bambú proveniente de Yucatán, Veracruz y Quintana Roo. Producen 20 bicicletas al mes, con un costo de aproximadamente 15 mil pesos cada una. La tienda en línea les ayudó a ampliar su mercado al extranjero. Además, ofrece la opción de realizar pagos en pesos mexicanos, colombianos y dólares. El comercio electrónico sigue superando barreras y se encuentra en expansión en el mercado mexicano. Ya que cada vez son más los emprendedores que se atreven a llevar sus productos a otro lado del mundo. A competir con empresas globales. Vender mucho más de lo que imaginaron. Y a crecer más su negocio. Todo con ayuda de Internet.